Porque tu cariño me está lleno de mentiras Mujer pecadora, mujer pecadora Toda tu corazón, que ama y que adora más Mujer pecadora, mujer pecadora Me cuento lo que diga yo, te amo señora Y que importa lo que diga la gente Yo a usted, la amo señora, la amo Dice, con cariño Que te cuida todo lo que diga La brisa sabe Palabra, cuando la anda Dice la gente Que no eres señora